Por las mañanitas del porvenir Con mi gorra negra de medio lao, la camisa de flores muy guapeao Te canto por las calles, en plazas, canciones, como un pasao Una tabernita donde hay gachis, doscientos japoneses haciendo click Saco mi guitarra, mi cara, mi arte y te canto así Tiritirititantantirititi, que yo soy de mi tierra, que sí, que sí Y si tú no me quieres, chiquilla bonita, voy a morir Siempre que busco fortuna me luce el pelo Me salen los cubatas por el sombrero Y me buscaba la vida como un obrero Y por tu indiferencia quiero y no puedo Y calaíto pa' aquí, y calaíto pa' allí Y al calaíto solo le quieres para reír, para reír Y calaíto pa' aquí, y calaíto pa' allí Y al calaíto solo le quieres para reír, para reír De domingo a domingo yo estoy nublado No me funciona nada, voy asustado Y todo por quererte, llamarte, soñarte, por ser honrado La playa de los caños me la ha jugado Casi te vi ese cuerpo de cola cao No sé cómo decirte, chiquilla bonita, estoy colado Desde la calle Betis algún tablao Te vendo un canutito muy apañado No estoy en ningún sitio, me entiendes con nadie Ni en ningún lado Me han dicho que en el barrio te has presentado Con un gacho de brazo que está forrado Y de tu calaíto y los buenos... Pues francamente estoy impresionada Impresionada por la infraestructura, por la organización Por la presencia y el dinamismo empresarial que hay dentro de la feria Y el marco incomparable del municipio de Aracena El espacio natural y de patrimonio histórico-artístico Es una muestra de la sinergia entre los diferentes segmentos turísticos Que tenemos en nuestra Andalucía Donde aquí en Aracena confluyen Porque podemos hablar de un turismo gastronómico único y espectacular En nuestra Sierra de Huelva Siendo Aracena precisamente el municipio cabecera de comarca Y como más singular, más conocido Y luego, evidentemente, ese turismo gastronómico Que estamos empezando a impulsar Y que estamos trabajando conjuntamente con el patronato Y con nuestro alcalde, con el ayuntamiento, con Manuel Guerra Estamos empezando a trabajar Apoyando el Club de Productos del Ibérico Andaluz Nuestras denominaciones de origen Hay una confluencia De recurso turístico y de producto turístico Donde el jamón El leitmotiv del turismo gastronómico con el jamón Sería, pues, el punto de enlace Para impulsar toda la potencialidad turística Y la realidad turística Que puede seguir creciendo en nuestro municipio En Aracena Comentaros Que precisamente ya llevamos un año y pico Trabajando conjuntamente desde la Dirección General Que nos vamos a la World Cyber Market A Londres Donde vamos a vender Nuestro ibérico andaluz Con jamón de Huelva como decano Y pedroches como hermano pequeño Pero también con un impulso importante Que le está dando En la World Cyber Market de Londres Que conozcan nuestra maravilla gastronómica Y la visita de hoy precisamente Es seguir apostando Por nuestros recursos turísticos Nuestros productos turísticos Con la gastronomía como el leitmotiv Mejor organizado imposible Y pienso que esto es un ejemplo De transferencia de buenas prácticas Para el resto de comarcas de interior andaluza Importante palanca Para la economía de escala De nuestras comarcas de interior Hoy cuando lo vi pasado Siento un escalofrío Corre por mi cuerpo No sé qué me pasa Cuando yo te miro Se me enciende el arma Y es que poco a poco Yo me he enamorado de él De sus ojos negros Y de su piel morena De sus ojos negros Su cuerpo desea Anda y dame un beso Y dime que me camela Que por tu cariño Que por tu cariño flamenco son mi duquea Anda y dame un beso Y dime que tú me camela Anda y dame un beso Y dime que me camela Que por tu cariño Flamenco son mi duquea Anda y dame un beso Y dime que tú me camela Anoche soñé que él por fin me hablaba Y yo le decía que él también le amaba De repente un beso que puso a mi labio Desperte del sueño Diciéndote amo Manten y dame un beso y dime que me camela Que por tu cariño flamencos son mi duquea Manten y dame un beso y dime que tú me camela Manten y dame un beso y dime que me camela Que por tu cariño flamencos son mi duquea Manten y dame un beso y dime que tú me camela El día ya se oscurece, la tarde se va muriendo Y así mi corazón muere Rimo cuando no te abajo De noche no duermo pensando en tu beso Manten y dame un beso y dime que me camela Manten y dame un beso y dime que por tu cariño flamencos son mi duquea Manten y dame un beso y dime que tú me camela Manten y dame un beso y dime que me camela Que por tu cariño flamencos son mi duquea Manten y dame un beso y dime que tú me camela ¿Cómo te extraño? Manten y dame un beso y dime que tú me camela Manten y dame un beso y dime que tú me camela Manten y dame un beso y dime que tú me camela Manten y dame un beso y dime que tú me camela Manten y dame un beso y dime que tú me camela Manten y dame un beso y dime que tú me camela Viva la mala vida, muera la muerte, muera la muerte del horizonte, penando vengo hermano, rezando voy al Sacromonte, donde hasta los gitanos saben quién soy. Maestro escuela, duque de las duquelas de la memoria, pan con tomillo, coñac de carayillo, sin axicoria, las churumbelas que en la cuna mamaron por burlaría. Pasan papelas de las que te mataron cuando vivía, cuando vivía. Corazoncito, herido en el combate con las entrañas. Ay, qué buen farito, se ha quedado el tomate, el polo y la caña. Con qué ves ganas, si hacen las gaditanas, tirabuzones, sin tus saetas. Va la esperanza dieta de camarones y de pesca illa, de boga y de jurel, de la mar amarga. Y qué pesadilla, la silla sin José, la venta varga, la venta varga del horizonte. Venando vengo, hermano, rezando voy al Sacromonte, donde hasta los gitanos saben quién soy. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.